Dame unos segundos de tu tiempo y escuchá. Se viene el mejor fin del año. Nouvenvier 2023. 8 y 9 de diciembre en La Rural. Preparate. Más novedades en Insta, Nouvenvier o La Barría. Bueno, estamos con parte del cuerpo técnico de Espigas, equipo revelación de este torneo aquí en la Liga de Fútbol de La Barría. Bueno, cuéntenme un poco, preséntense y cuéntenme un poco las sensaciones de estar en boca de todos. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Tomasco. Estoy acá con Daniel Herrera y con Oscar Calme. Sí, estamos acá en Espigas con una gran ilusión que se logró, se logró mantenernos entre los ocho, que era el objetivo. Y bueno, viendo a ver estos dos partidos, a ver si podemos sacar buenos resultados. Bueno, Espigas viene históricamente de la campaña, después pasó por la primera B, ahora está en la primera división. Contame un poco las diferencias entre los torneos, con qué se encontraron, si era con lo que esperaban. Sí, la verdad que el 2019 fue que estábamos con la campaña, después jugamos un torneo de 10. Y después cuando nos trajo la idea el presidente de formar parte de la B, bueno, encaramos el torneo S. Sí, la verdad que lo encontraba con un torneo muy competitivo y muy lindo para jugarlo. Muchos decían que les iba a costar la transición de pasar de la B a la primera división. Y bueno, hoy están ahí, como decíamos, ¿no? En boca de todo. ¿Por qué Espigas está en el lugar que está? ¿Fue suerte? ¿Es mucho trabajo? ¿Qué análisis hacen ustedes de adentro? ¿Qué tal? Buenas noches, le habla Daniel Herrera. Creo que cuando se ascendió, todo lo que hicimos atrás fue como un aprendizaje. Fuimos a jugar un regional, no nos fue bien, pero sumó mucho para seguir corrigiendo errores. Nos costó todo ese torneo, no pudimos clasificar. Después, como verán, atrás nuestro están los chicos todos los días laburando. Tenemos un compromiso muy bueno entre todos. Está la parte de la comisión, el presidente, el vicepresidente, nosotros tres y los chicos. Tenemos un profe que también está trabajando muy bien. Y creo que hoy nos encontramos, en la posición que nos encontramos, es mérito de todo lo que venimos laburando. Como saben, cuesta, pero si somos realistas, por ahí hasta nosotros mismos nos sorprendimos donde estamos, la posición que tenemos, porque venimos de jugar un torneo un poquito a nivel más bajo, pero muy competitivo, pero este nivel es totalmente diferente. Tuvimos partidos muy regulares, partidos buenos, y bueno, hoy nos encontramos bien posicionados. Bien, hablando de niveles, ¿cómo ves el nivel de la primera división de Olavarría? Y también crees que, al no conocer mucho de ustedes los grandes equipos o los conocidos, ¿se sorprenden del juego y de lo físico que propone Spigas? Bueno, Sebastián, ante todo, buenas noches a ustedes, a toda la gente que nos escucha. Sí, es una división que uno la conoce de haberla jugado, primera división, pero es difícil venir, ellos vienen del fútbol de campaña, pasan por la B, y venir a esta categoría no es nada fácil. Pero con trabajo, con humildad, con mucho sacrificio, y uno aportándole un poco la experiencia que tiene uno, se fue haciendo un grupo muy fuerte, y después, ya hablábamos hoy con Poroto y Juan, ya tenemos el equipo de memoria, hace tres fechas, Poroto que venimos con el equipo ya sale de memoria, así que eso quiere decir que hemos trabajado muchísimo, hoy es un día muy liviano, hoy es una práctica muy liviana porque jugamos mañana, pero trabajamos mucho durante la semana para estar a donde estamos. Bueno, y estar donde están, obviamente, seguramente tienen mucha gente que los acompaña, ¿no? ¿A quién quieren agradecerle o de quiénes se acuerdan en este momento, de los que confiaron y también por ahí de los que no, ¿no? Yo por ser nuevo, porque yo me integro a ellos antes de empezar el torneo, una semana antes, les quiero agradecer a ellos, que me abrieron las puertas acá en Espiga, a todos los directivos y especialmente a la hinchada, tenemos una hinchada que nos sigue para todos lados, y a ellos les quiero agradecer mucho por haberme incorporado a esta institución, que es realmente muy buena. Bueno, yo en mi caso primero voy a agradecerle a mi familia por el aguante que venimos con Juan, con mi compañero, hace ya un montón de años que venimos, así que bueno, primero agradecerle a ellos por todo lo que han pasado, y hemos pasado tristeza, alegría, segundo a las mujeres nuestras, que realmente ellos valen mucho, están laburando a la par nuestra cada domingo, donde se preocupan por nosotros, por los chicos, y sin ningún beneficio, ellos lo hacen de corazón, como lo hacemos todos los de esta institución, que amamos al pueblo, a los sponsors, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ojalá que sigan y que se sumen, Pablo de los Santos, para nosotros un puntero más, que también deja todo cada domingo, entre semana, también se dedica a todo, y bueno, al Negro Jiménez agradecerle por habernos metido en este quilombo, que gracias a él hoy estamos donde estamos, y estamos disfrutando mucho de este momento. Bueno, como dijo mi compañero también, agradecerle a la familia, que siempre está, todos los domingos, dejamos muchas cosas de lado para poder acompañar a los chicos, los domingos, a los jugadores, que sienten la camiseta como nadie, me parece, a los dirigentes, a toda la gente que nos acompaña los domingos, y a los sponsors también, ojalá que podamos sumar más sponsors, y que nos podamos hacer más fuertes en la categoría, y que el año que viene, por ahí estemos peleando, peleando el campeonato, porque hay que ilusionarse, y tratar de apostar a más. Seguramente, a los que están, a los que no están, también que formaron parte de la historia, de Espigas, y me imagino que el pueblo, está totalmente revolucionado, y como bien decían, hay muchos chicos que por ahí no son oriundos de allí, pero que se ponen la camiseta, y la defienden como si hubiesen sido nativos del pueblo. Sí, sí, la verdad que los chicos que se han sumado en la barría, encajan muy bien en el grupo, son muy buenos chicos, bueno, esta semana, como decías vos, tuvimos una pérdida de Marcelo Zarrasqueta, que supo integrar el grupo técnico, con nosotros, bueno, también mandarle un abrazo muy grande a la familia, que siempre está dispuesta, Marcelo también siempre estuvo con nosotros, dándole una mano, y la verdad que esta semana nos golpeó fuerte la pérdida de él, y bueno, y haciendo todo para que Espigas siempre esté en lo más alto. Bueno, Espigas está donde se merece, por el esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, ¿cómo vamos a estar hablando de Espigas? De acá a un tiempo, ¿qué piensan ustedes? Sí, no, ya como te reiteramos antes de... Ya es un objetivo, esto quiero decir, ¿es un objetivo cumplido, o quieren más ahora? El objetivo era esto, encontrarnos donde lo encontrábamos, sabíamos que no era nada fácil, pero bueno, el primer objetivo, el primer paso, lo dimos firme, y estamos bien, estamos contentos. Si se puede llegar a más, le vamos a meter, para eso seguimos trabajando, y vamos a seguir trabajando, hasta que los muchachos decidan exigirse, así que, si podemos ir por más, vamos a ir, tenemos un compañero que es muy positivo, así que eso está bueno, que venga alguien así en el grupo, así que estamos agradecidos, por haber venido con nosotros, así que bueno, si se puede, iremos por más, pero siempre tenemos que ser muy cautelosos, respetuosos, y pacientes. Muchas gracias.